Muy buenos días, hermanos, queridos, aquí estamos, jueves de entrenamiento con el campeón del mundo allí de fondo, entrenando en nuestra casa y estamos para el venezolano, periódico número uno de la Florida transmitiendo y vamos a transmitir en todo lugar donde vaya el Inter Miami vamos a estar relatando, transmitiendo, entrenamientos, conferencias de prensa y el atrás de escena de todo lo que se vive en estos eventos tan importantes de hoy por hoy de trayectoria mundial de fondo todo el Inter Miami David Beckham también un día de mucho calor, pero preparándonos para manear no se olvide que el sábado tiene el Leo Miami Sports su gran inauguración, partido de Leo Miami Sports versus periodista del mundo no se lo puede perder voy a demostrar un poquito a ver si todavía hoy en el momento no se lo tiene muy bien que hoy no se acerqueó esque no se acaba chino 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 El cuarto gol, digo por las características del partido, la imagen del cuarto gol, que más que un festejo fue vamos rápido a agarrar la pelota y a ver si podemos hacer el quinto gol, un poco refleja eso y claro que es un contagio para todos. Los equipos también se hacen de carácter, hay que jugar bien, hay que superar al rival, hay que tener una idea clara, pero también hay momentos donde el carácter te puede sacar un partido adelante. Yo digo todo esto en condiciones normales, además de lo normal nosotros tenemos a Leo, porque además esto es, sí, el carácter todo es muy lindo, pero el gol de tiro libre no fue porque pegó en la barrera y nosotros estamos acostumbrados a que un tiro libre en la frontal del área, del lado que sea, casi tenemos 90% de chance de que sea gol y 10% que no sea. No es algo normal, entonces yo no puedo hacer un análisis como si nosotros tuviéramos un buen equipo y sin contemplar que tenemos al mejor futbolista del mundo. Entonces todo eso, bueno, sí, implica que todos tenemos que trabajar, pero hay que hacer esa salvedad, si habría que hacerla, yo creo que está todo dicho, no hace falta, pero bueno, la menciono también por esto. ¿Vos a Franco acá en la primera gira? Vamos a los penales, señoras y señores. ¿Sabes qué? Se podría firmar el pueblo que tocamos, pero no está bueno. Acá lo tenemos en vivo. ¿No? Vamos a patear el primer penal, Leo. Primer penal va a patear Leo Messi. Definición por penales. Ahí está el capitán. Ahí está el capitán, tomó la pelota, dijo, yo pateo primero. El que pierde queda eliminado. Cuarto de final. En el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, Dios. El cuarto de final, el Inter de Miami está con Leo a la cabeza. ¡Subó, subó! Que Dios nos ayude, Dios. ¡Subó! Miren cómo están los equipos, preparados para festejar. Va a patear Messi el primer penal. Ahí está, ahí está. Maros. Vamos a jugar el campeón, eh. Leo Miami Sports. Todo tal. ¿A dónde vamos? ¿A qué en la India? Dallas. ¿Cuánto en Dallas era? Tres horas de vuelo. Tres series Dallas. Por American. Me imagino que Leo Miami Sports está en primera, ¿no? Vamos todavía. Vamos. Tenemos que estar ahí, ya hay un despierto. Tenés más de casi 20 personas, un domingo a las 7 de la mañana. Vamos con todo. Vamos con todo. Así que, mira. ¿Seguro? ¿Cuánto? Otro, tres a cero. El otro día casi le pegaste. De tres a cero, tres a uno. Tres a cero, ahí compré. Se le escapó alguien ahí. Bueno, acá estamos con Leo Miami Sports, con el pastor, siguiendo al Inter, a Leo, volando para Dallas. Así que, bueno. En un ratito, después de tres horas. Tenemos transmisión hoy y mañana. Desde cuando vean el lugar donde vamos a estar. Acá vamos con American. Bueno. Ya tenés más de 30 personas. ¿Cortamos? Sigamos. Ragumone. Nos vemos. Nos vemos ya. Chao. Nos vemos para Dallas. Está grande el avión. Saludos, pastor, para todo el mundo. Ahí está Jordi Alba, señoras y señores. Está saliendo el entrenamiento el día de hoy. El campeón siempre sale último, como tiene que ser. El campeón siempre sale último. Está Beckham por allá. Busquets. Está ahí parado. Y falta el campeón del mundo. En cualquier momento, sabemos que el campeón sale último. La Robinson. Ya están casi todos listos para empezar. Y falta el campeón del mundo. En cualquier momento, sale Lionel Andrés Messi por ahí. Como verán aquí en Miami, un sol tremendo. Tremendo. Estamos esperando al campeón del mundo. Acá estamos con el pastor. Por Leo Miami Sport y para diferentes medios. Estados Unidos y la Argentina. De entrenamiento en vivo. Antes de viajar a Dallas. El día domingo estaremos viajando a Dallas. Saludos a Messi. Ponen acá. Le vamos a mandar saludos. Serán dados, decirle. Serán dados. ¿Salió? ¿Salió? A los periodistas. Ah, salió, pero no. Allá está. Allá está Leo. Ahí está. Ahí está Leo, mirá. ¿Lo ves ahí? Hablando. Primero. Ponéle. Ahí le están tocando la cabeza. Cambió. Acá Leo que mira. Mira el sol. Allá está David Beckham. Ahí está Leo. Ahí está Leo. Ahí está Leo. Ahí está Leo. Ahí está Leo, Buffett. En vivo Entrenamiento Del Inter Miami Aquí en El estadio del Inter Preparándose Para lo que va a ser Partido del domingo En la Leagues Cup Contra Dallas Ahí está Leo Está Busquets Ahí está Busquets y Leo Corriendo juntos Jordi Alba está en el otro grupo La prensa del mundo Acudiendo Al campeón En este día Confiando que La Copa Va a ser para Inter Miami Luego de ganar el Clásico Contra Orlando Ya están entrenando nuevamente Ahí está el campeón Y entrenando junto al Inter de Miami Lo viví todo por Leo Miami Sport Venga a mi Facebook Mi Lazo Alemán Y voy a salir en vivo por ahí Hermanos queridos Que el Señor me los bendiga Un placer estar saludándolo en este día viernes maravilloso Y hoy viernes voy a estar predicando en casa Allí en la Calandria 29.56 En una noche de liberación y milagros Póveros Mañana sábado También voy a estar predicando Así que ven junto a toda tu familia A ser impartido A ser bendecido Y a ser lleno del poder del Espíritu Santo Recién acabamos de salir Del Inter Miami Cubriendo Conferencia de prensa Cubriendo También lo que es El entrenamiento Ahí Con toda la gente linda Belinter El campeón Así que Esta noche No se lo pierda Venga a buscar su bendición Su milagro Mañana también Previzco en la Calandria Y el domingo Previzca nuestra pastora amada Ven junto a toda tu familia Y se bendecido por Dios Chao Los espero Bendiciones para todos Gracias 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 La previa Era un clásico Y entonces Bueno Pasó lo que pasó De algunas reacciones Tanto dentro de la cancha Como fuera de la cancha Pero Mucho más que eso Bueno Eso era más anecdótico Por lo que preguntaban La pregunta más concreta Es acerca de Farías Y Avilés Porque Siguen llegando jugadores Que A lo mejor Acá no se conocen tanto ¿Qué estás esperando de ellos? Porque Avilés Puede jugar en varios puestos Pero seguramente Es central Bueno Tomás Es un chico Que juega Tanto de marcador central Con línea de 4 Marcador central Con línea de 3 Tiene buena salida Porque también puede jugar De contención De volante Brinda una serie De variantes Justamente Que son Muy importantes Para cualquier equipo En el caso de Facundo Es una media punta Incluso en algún momento Y con algún esquema Podría jugar también Como número 9 Con determinadas características Del equipo Y Muchas veces pasa que No se terminan de conocer A chicos tan jóvenes ¿No? Como dijimos El equipo Tenía una necesidad Mediante las reglas De Convocar a jugadores Sub-22 Lo más importante Es que esos jugadores Que nosotros mencionamos Son exactamente Los tres Que estamos teniendo Y eso habla bien También Como dije el otro día Del trabajo De la dirigencia Para en este caso Cumplir con Con los pedidos De Corpotec Gracias Buenas tardes Profesor Martino Y Diandre Ángela Rodríguez Van Ever TV Pregunta para Diandre y Martino Profesor Martino Vimos el debut De Diego Gómez Y Jordi Alba Ambos Con una gran Actitud ofensiva ¿Cuál es su visión Específica Sobre el rol Que van a desempeñar Estos dos jugadores En este nuevo equipo? Y Diandre The team Has had a Three game winning streak From its home games During the tournament What is the team's Mindset On continuing The momentum On the road Ok Yeah I think the team Obviously the team Is in a In a good Good spot right now But at the end of the day We We're in this tournament To win it And we're not Going to be satisfied Unless we do So We're just trying To grow each day We obviously Have a lot Of new players With the team So still trying To integrate Everybody And you know Get comfortable With everybody But it's been A good start For the tournament For us And you know At the end of the day Our goal is To win the whole thing In the case of Jordi Exactly What he has done All his life And exactly Lo mismo Que le pedimos A Leandre Del otro sector Que cumple Con su rol De Trabajo defensivo Que le corresponde A cualquier lateral Y que después Sea Variantes En ofensivo Por eso Que es Permanentemente Lo Lo vemos a ellos Incorporados En En la parte final De la jugada ¿No? Así que Pero no va a variar Mucho De lo que En realidad No varía nada De lo que Jordi Ha hecho Durante toda Su carrera En el caso De Diego Es un chico Que tiene mucha Dinámica Que trabaja mucho Que tiene Muy buena técnica Muy buen Golpeo de pelota Y se siente cómodo Jugando Como interior Tanto a la izquierda O a la derecha De nuestro volante central Así que En el mismo lugar Donde entró El otro día O del lado opuesto Es el lugar Donde Generalmente Lo vamos A Utilizar Tata querido Buenos días ¿Cómo le va? Good morning Milán Soleimani Para diferentes medios De aquí De Argentina Tata Podemos decir Que sos un privilegiado Por haber dirigido En tantos equipos Tanto de selección Como en equipos Este De aquí De la MLS Quisiera que nos digas Cómo ves Hoy por hoy Al Inter Con este equipo Que están formando Con la experiencia Que vos tenés Proyectado al futuro Para todo lo que se viene Podemos decir Que ya hoy por hoy Hay un equipo Formado Constituido Para enfrentar Todo lo que venga Y tener la victoria Si Dios quiere Bueno Tenemos un equipo Que claramente Va mejorando Como dije recién Todavía esperamos Las incorporaciones De 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 Chicos Que vienen De Argentina Hemos tenido Hemos tenido Incorporaciones Muy 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 Importantes Que nos han mejorado Sumado a eso Tenemos Seleccionados Americanos Tenemos Seleccionados Canadiense Tenemos Seleccionados De Finlandia Es decir A lo mejor En este momento Lo que necesitaríamos Es tiempo Pero bueno Esto hay que armarlo A través de la competencia Y Dentro de las dificultades Que uno puede tener Por el periodo De descanso Que tienen Que tienen que tener Los jugadores Disputando partidos Cada tres o cuatro días Este Yo creo que Estamos En un rumbo Adecuado Obviamente Cuanto más rápido Y mejor Integremos A los que faltan Me estaba olvidando De Motta Me estaba olvidando De Gregorio Este Me estaba olvidando De Stefanelli De Negri De Coco Que son futbolistas Que están con Con lesiones Y también pueden hacer Su aporte De Jan Frey Que lo acaban de operar Yo creo que Tenemos Este Vamos en buen camino Estamos teniendo Un equipo Muy competitivo Y yo creo que A futuro Será mucho mejor Necesitamos El periodo De adaptación De los que vuelvan De la lesión Y de los que Todavía no están Con nosotros Gracias Gerardo Buen día Juan Ballesteros Informe Leo Y Deys Sports Primero preguntarte Dos cositas Puntuales Si ya tenés Pensado del equipo Si Jordi va a ser titular Eso por un lado Y si nos podés contar Un poco Como fue La charla O el momento En que se decidió Que patee Joseph El penal Y no Messi Bueno La charla La desconozco La han tenido Yo creo que Yo se la La explico Un poco ahí Post partido ¿La autorizaste? No, no Eso lo definen ellos Sí, sí Pero está claro Que Que para como estaba El partido Fue un lindo gesto De Leo El hecho De darle la posibilidad Yo sé que Porque A veces Los jugadores Se dan cuenta Y los que jugamos También nos damos cuenta De las necesidades Que tiene un goleador De meter un gol Sobre todo porque Joseph Trabajó muy bien En los últimos partidos Y en línea general Participó incluso Hasta no tocando La pelota En algún gol de Leo Y el gesto Me pareció Muy bueno Ahí está El campeón del mundo En la cancha Ya está el campeón Preparándose Ya está el campeón Señoras y señores Preparándose Para este partido Clásico Versus Orlando City Tremendo Aquí Preparándonos Para lo que va a ser Este partido Maravilloso Orlando City Versus Inter Miami Paró la lluvia Así que Allá está Retrocapitán Ahí está Busquets Estadio Estadio lleno Para vivir Este partidazo Ahí está El capitán Lo viví todo por Leo Miami Sports Vamos Inter Vamos Inter Júlio Porque No 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 No